Que yo nunca fui a verte, que nunca na' te pedí Que nunca na' te pedí, que yo nunca fui a verte Que nunca na' te pedí, que yo nunca fui a verte Que nunca na' te pedí Que nunca na' te pedí Y tu divina pastora me llevaste junto a ti Y tu divina pastora me llevaste junto a ti Uno y otro decía, ven a la madre de Dios, ven a la madre de Dios Y yo siempre respondía, yo respondía que no Por avatares de la vida un día tu imagen cogí Un día tu imagen cogí La apreté contra mi pecho y te pedí con devoción Que me iluminara con tu resplandor Con tu resplandor Que yo iría a verte aunque dijera que no Uno y otro decía, ven a la madre de Dios, ven a la madre de Dios Y yo siempre respondía, yo respondía que no Como fue pasando el tiempo y tu luz me iluminó Y tu luz me iluminó Como fue pasando el tiempo Y tu luz me iluminó Pero aquella promesa de mi mente se borró De mi mente se borró De que yo iría a verte aunque dijera que no Como fue pasando el tiempo y tu luz me iluminó Uno y otro decía, ven a la madre de Dios, ven a la madre de Dios Y yo siempre respondía, yo respondía que no Yo no comprendo por qué En tu reja me encontré En tu reja me encontré Yo no comprendo por qué De rodillas te miré Y a mi mente volvió Lo que un día olvidé Lo que un día olvidé De que yo iría a verte A mi mente regresó Me llevaste junto a ti Viva la madre de Dios Uno y otro decía, ven a la madre de Dios, ven a la madre de Dios Hasta que llegó el día Que yo no dije que no Que yo no sabía Lo que un día olvidé Gracias.